...con ella, André Viñuela. Geo, que está en Instagram, la encontrás en Siempre Leyendo. Chicas, ¿cómo están? Hola. Entonces, acá digo, estoy como medio desorientada con el microfonito. Acá está. Estamos. Así es, momento de hablar de literatura. Y hoy, Geo, bueno, bienvenida, gracias por tu presencia, como cada sábado. Gracias. Bueno, hoy con algo bastante especial, ¿no? Hoy con algo especial. Bueno, estuve toda la semana con mucho trabajo y no estaba encontrando qué traer hoy, con muchas dudas. Viste que estuvimos hablando como, bueno, de qué es la columna y demás. Y me gané un libro en un concurso. ¡Ay, qué suerte! Y es justo un autor uruguayo. Y dije, bueno, nunca hablamos de autores uruguayos, así que vamos por ahí. El libro que me gané es este, que se llama La Ciudad Invencible, de Fernanda Trías. Bueno, todavía no lo leí porque me llegó ayer, está fresquito. Pero traje otro de Trías, que sí leí, que la foto la tiene ayer y ahí la va a poner. Ese, la azotea. La azotea empieza que una mujer está encerrada en una habitación, totalmente encerrada, con las puertas, puso todos los muebles contra la puerta y demás. Ah, se encerró ella. Se encerró ella. Y del otro lado, le está pidiendo por favor que salga su papá y el hijo de ella. O sea, el abuelo y su hijo. Le están pidiendo por favor que salga, por favor que salga, y ella dice que no, que no va a salir, que no va a salir. No se sabe por qué se encerró. No se sabe por qué. Entonces, a partir de ahí, arranca la historia de, bueno, va para atrás y va contando todo el proceso de por qué ella está encerrada ahí y quiénes son, porque dice, bueno, hasta que no vengan a sacarme, yo no voy a salir. Bueno, ¿quiénes son los que vienen a sacarla? Claro. ¿Qué le está pasando? Que prefiere estar encerrada ahí, sin su hijo. Entonces, cuando empieza el libro y empieza a contarte, te das cuenta que tiene una relación con su hijo re maternal y muy linda, entonces, más ruido te hace. Decís, ¿cómo pasó esto a estar encerrada en una habitación? Y bueno, lo devorás, es cortito, creo que tiene ciento y pico de páginas, así que, como querés saber, no paras de leerlo. Ese lo tenés... Está digital, por eso está la foto, así que el que quiera, me lo pide. Mándelo, yo ya te lo pido. Sí, además es cortito. Y de Fernanda Trías, ya habíamos hablado en otro momento de Mugre Rosa, que era una distopía, en la que el clima se vuelve raro, hay un viento que es muy huracanado, que rompe todo, entonces la gente tiene que estar encerrada, empieza a exiliarse. Bueno, ese es el otro de Trías, que es una bomba, así que me imagino que este la va a romper, así que ya tengo... y es cortito, así que tengo lectura para este film de Fernanda Trías. Es contemporánea, así que bueno, esta sería la primera autora que nombramos contemporánea. Segundo que traje, también traje fotito, que es Dani Umpi, la Yeri, ¿pa ponerla la fotito? Sí, estaba buscando justamente el libro. Justo estaba leyendo, Yeri. Dani Umpi. Dani Umpi es un uruguayo que es músico, hace una música que está buenísima, le recomendamos, es músico, es actor, es performance, estuvo en Masterchef Uruguay, digo, es multifacético y en este multiface de cosas también escribe y escribe muy bien, es muy lindo. Este libro, Solo te quiero como amigo, es una pareja gay y arranca el libro que la pareja le dice, mira, me di cuenta que Solo te quiero como amigo, llegamos hasta acá, me voy. De la nada. Entonces él empieza a decir, pero, ¿qué pasó que yo no me di cuenta? Y bueno, vienen todos esos días de duelo, todas las fases del duelo, él pasándola súper mal. Y cuando más o menos empieza a estar bien, sale a correr por la rambla de Montevideo y se encuentra con su ex-suegra y no puede evitar no acercarse y hablarla, entonces, bueno, hace todo un maneje para cruzarse con ella casualmente, y ella lo invita a comer a su casa, él va, empieza como a tener una relación con su ex-suegra, le empieza a preguntar por su ex, entonces como que no se sale de ese duelo. Justo cuando estaba por salir... Cuando estaba mejorcito, cuando dice, voy a salir a correr, bueno, ya estoy, bueno, aparece la suegra que encima lo invita, él va, le pregunta por cosas que le regaló a la pareja, como, che, ¿qué hiciste con la licuadora? ¿La seguiste ñen? Bueno, entonces, después en un momento el ex aparece de la nada. En la casa, él se pone re contento y va a buscar la licuadora. Entonces, nada, acompañamos a este personaje en todo su duelo de esta, de la ruptura amorosa. Es re lindo como está contado, es muy interesante como nos plantea este Montevideo, por ahí si no conoces o si conoces, es muy lindo porque estás paseando ahí por la rambla con el protagonista. La verdad que re lindo como escribe. También hay uno que está en mi Instagram que pueden buscar, que se llama La vueltita ridícula, que es de poesía, de Dani Umpi, que también es genial. Bueno, todo lo que haya para leer de Umpi también recomendamos, es contemporáneo, entonces lo bueno cuando hablamos de contemporáneos es que hay posibilidades que sigan saliendo cosas y lo podamos seguir en el camino, que no es como, bueno, es esto y ya está. Una obra ya terminada. Sino que podemos seguir ahí en el mundo de Dani Umpi, invitados a leerlo, a escuchar su música, a chumear alguna cosa en YouTube porque además es muy gracioso en sus apariciones, así que bueno, me parecía interesante traerlo y mostrarlo. Tomamos la sugerencia entonces. Bien. Chicas, tenemos dos mensajitos que quiero compartir, ¿puede ser? Dale. Dicen por acá, ¿me recomendaron el canto de los pájaros de Mario Melo? ¿De Mario? Melo. No lo conozco. No lo conocemos, pero tomamos nota. ¿Uruguayo? No sé. No sé. Bueno, que lo lea y nos cuente el sábado que viene, por favor, le decimos a esa persona. Y nos pregunta, no sé si sabrás, ¿cuándo sale a la venta el libro La perseguida hasta el catre? Tampoco. Bueno. Me encantaría saber esas cosas, pero es tan amplio el mundo literario que no se me escapan algunas cositas. Pero bueno, lo averiguamos. Lo averiguamos y le contestamos. ¿A el sábado que viene? Sí, por supuesto. Pero esa persona que recomienda ahí ese libro, sí que nos cuente. Que lo lee y nos cuente. Sí, sí, sí. Bueno, y también abrimos ahí, ya que estamos en el chat, para que nos recomiendan autores uruguayos que estamos en esa. Porque, bueno, esto también quería nombrar a una que cuando puse que iba a venir a hablar de literatura uruguaya, muchos me dijeron de Cristina Peri Rossi que era muy amiga de Cortázar. Cortázar la ayudó en su exilio. Ya te compro. Ya está. Ya está, listo. Vamos a leer la periódica. La estuve viendo esta semana en Twitter, como que tomaban fragmentos. No sé si a lo mejor sale un libro, no me puse en detalle a ver bien qué era. ¿Qué era? Pero bueno, vamos a... Todos me la nombraron y dije, la verdad es que no leí nada. Cuando vi la foto y veo la foto con Julio, hay una foto que es súper conocida, que están ella y Julio en París. Entonces, bueno, eran muy amigos. Nos queda ahí pendiente leerla a Cristina. Y después traje dos clásicos uruguayos que no pueden faltar, que son, bueno, Galeano. Traje estos dos que son mis favoritos. Los tengo todos de Galeano. Las palabras andantes. Son como 23, chicas. O sea, imagínense. Traje las palabras andantes y los hijos de los días. Palabras andantes me encanta porque son cuentos que en realidad no es mucho el mundo de Galeano. Entonces tiene unos cuentos que son hermosos y además tiene todos grabados. A ver si se... Ah, que viene con dibujitos. Si se llega. Ah, mirá vos. Sí, miren lo que es. Hermoso. Este libro es bellísimo. Es muy lindo. Es muy lindo y son muy lindos los relatos que tienen las palabras andantes. Y los hijos de los días, que también me encanta, me gusta tenerlo como ahí en la mesita, porque es un relato por día, por día de calendario. Entonces vos hoy abrís en el 21 de octubre y te le des 21 de octubre, vamos a buscarlo en vivo. Busca 22 mejor, porque 21 fue ayer. Ah, bueno. Cosas que pasan, cosas que pasan. Vamos a buscar 17 de noviembre, es re perdida. Bueno, 22 de octubre es día de la medicina natural. Ah, mirá vos. Entonces nos cuenta por qué, bueno, que dice que los indios navajos curan cantando y pintando. Lo que tiene Galeano, lo que contamos a quien nadie, a quien no lo haya leído, es que él trae, o le pone voz a todas las culturas latinoamericanas que fueron acalladas durante toda la conquista y durante, bueno, durante todos los años de la joven historia de Latinoamérica. Para acá. Entonces nos da una, como bueno, estas cosas que no estamos acostumbrados a las historias de los primeros pueblos, los primeros pobladores, Latinoamérica en general, toda. Es muy lindo, es muy interesante, también, además de conocer todas estas, cómo escribe Galeano, porque escribe como, no sé, con el corazón en la mano, pareciera. Entonces, cuando lo lees tenés esa mezcla como de, te reconforta, pero a veces te angustia y, bueno, hay como una cosa de sentimientos de leer a Galeano que, bueno, creo que es lo que él buscaba en su literatura. Cualquier libro de Galeano, hay un montón, recomendamos cualquiera. Es un buen regalo para mí, regalar Galeano no falla. Me parece que para cualquier edad puede ir, se entiende. Me parece que está muy bueno para usarlo también en las escuelas. Hay unos textos que son una genialidad. Hay algunos cuentos de, en este, hay algunos cuentos, hay uno que, sí, hay uno que me gusta mucho, que dice que, bueno, que en el origen era un mundo matriarcal absoluto, que las mujeres cazaban, recolectaban, pescaban, eran las caciques de las tribus y demás, y que los hombres cumplían el rol de criar y cocinar y, o sea, todo el rol que después se volvió más de las mujeres. Pero en un momento, en un momento de la historia, los hombres están un poco cansados de esto, entonces cuando salen las mujeres a pescar, las matan a todas y se quedan solo con las niñas más chiquitas y las crían con esta otra al revés, diciendo que, bueno, que son ellas las que tienen que... Es un cuento muy, muy lindo, genial como para debatirlo, para pensarlo como una posibilidad, digo, de historia y demás. Así que, bueno, leer Galeano. Después están Las venas abiertas de América Latina, que ese es el más conocido, que es, bueno, la historia de América Latina contada no desde la conquista, sino desde la matanza de los españoles al llegar. Nos cuenta toda la historia de los caciques y de las tribus incaicas, de Tupac Amaru, de cómo murió, que, por ejemplo, a Tupac lo ataron de cuatro carros de las extremidades y tiraron hasta... Es una locura. Eso pasó. Es una crueldad. Y, bueno, nos damos cuenta de que, en realidad, hoy la historia todavía sigue silenciando esas cosas. Entonces, una buena manera de acercarnos a esa otra historia es leyendo a Galeano, que no se van a arrepentir. Entonces, traje estos dos, pero cualquiera recomendadísimo. Bien. Y traje estos tres, algunos. Para finalizar el cierre de oro. Para el cierre de oro, traje algunos de la biblioteca, que es Mario Benedetti. Qué lindo. Que lo amamos. Yo lo amo a Benedetti. Benedetti fue uno de mis primeros descubrimientos literarios, porque lo primero que empecé a leer siempre fue clásico. Y llegó a mis manos La borra del café, que es el que vos leíste primero. Y me fanaticé y empecé, bueno, todo lo que encontraba de Benedetti iba leyendo. Y, bueno, traje La tregua. Está en mi Instagram. Lo leí hace mucho tiempo, pero lo releí en pandemia con mucho miedo de que no me guste. De claro. O que haya perdido la magia. Y no, todo lo contrario. Me pareció como absolutamente actual, como La bestia de morir. Pero esto puede pasar ahora ya. Está pasando. Lo único que, bueno, él es un viudo que se está por jubilar. Tiene 49 años. Se jubila a los 50. Él trabaja en la municipalidad. Tiene hijos que ya son grandes. Y antes de jubilarse, en ese último periodo, entra una chica joven a la oficina y se enamoran. Y, bueno, pensá que estamos hablando de... Y ahí quiere postergar la jubilación. Estamos hablando de... Paren que les digo de qué año fue esto. Bueno, está buscando la tregua. La tregua. No, dice... Ah, 1960. Ah, bueno. O sea que no es lo mismo, por ahí, esa diferencia de edad de que un hombre grande se la more de una chica más joven en 1960. Sobre todo por lo que significa para ella. Que no le puede contar a su familia que está saliendo con un señor más grande. Porque lo que se esperaba de ella era que consiga un marido y se case. Entonces, bueno, la seguimos a ella en cómo está totalmente en contra de los mandatos y acepta esta relación. Él que nunca puede contarle a sus hijos lo que está pasando, porque tiene miedo que lo rechacen. Tiene miedo que sus hijos están muy bien formados académicamente y demás en los hijos. Y él tiene mucho miedo de que a partir de esto que le está pasando, los hijos se descarrilen, digamos. Entonces no lo cuenta. Es un secreto absoluto. Y bueno, también pensamos en esa época no había teléfono. Entonces ellos se juntaban en un departamento que habían alquilado. De repente ya deja de ir y ahí se vuelve como bueno. Geo, rapito, porque nos corre el boletín. Los otras dos sugerencias de Benedetti. Este lo llevo a la tregua, ¿no? Y estos son de cuentos. Cualquiera de cuentos. Esta edición es baratísima, digamos, también. Y los que tienen verdes son cuentos. Estos que tienen Celestito al costado son novelas. Benedetti tiene poesía, tiene ensayo, todo maravilloso. Así que lo que quieran leer de Benedetti, invitadísimos. André, déjame leer algunos mensajitos rápido. Porque se coparon un montón. Qué bueno. Bueno, acá nos dicen, quería consultar dónde podía conseguir una novela que estoy leyendo por internet. Porque estoy buscando en las librerías de acá de Santa Fe y no la encuentro. Se llama Por el Bien Mayor. No nos dice quién es el autor. Hay muchas librerías que venden. Cherry Sheridan. Hay muchas librerías que venden por internet. Claro. Que te mandan el libro. Sí, después te mandan el libro. Yo compro una que se llama Book Desktop, creo que se llama o algo así. Después le escribo bien. Que es una librería que hace como, bueno, toda una búsqueda en todas las librerías. Y te lo manda gratis y no son caros. Yo suelo, por ejemplo, hace un tiempo hice una compra de cinco libros y mientras los iban rastreando me fueron mandando, por ejemplo, me mandaron primero dos, después uno y después el último. No es que tenés una espera larga. Esa es la que más recomiendo. Bueno, leí de Galeano el libro de Fútbol a Sol y Sombra. Muy bueno ahora que estamos en el Mundial. Saludos para todos ustedes. Es verdad. Después una gente dice, no me pierdo nunca este espacio. Muy interesante. Felicitaciones a la señorita. Ay, gracias. Eso debe ser un alumno. Por lo del señorita. Por lo del señorita. Y bueno, hay algunos mensajes más. Pero bueno, dejamos ahí. Todas las consultas pueden mandarlas al Instagram también. Siempre leyendo y en bajo todas las leo, las contesto. Inclusive los libros, si necesitan, los mandamos. Sí. Para cerrar, Galeano, déjame decir, el domingo pasado estuve en la Feria del Libro. Bien. Y ahí lo conocí a... Martín, a Coan. No, a Gonzalo. A Gonzalo Geller. Sí, señora. Bien. Hay que traer el librito para devolver. Sí, para devolver. Me dijo que siempre escucha después el espacio. Así que un beso para él. Y bueno, después estaba Juanjo también, Juanjo Conti, que le dije, me liquidé de quemacoches en un día. Y me dice, todo el mundo me dice lo mismo. Sí, sí, sí. Muy interesante. Yo le dije, pero Juanjo, nos quedamos con ganas de más, por favor. Exacto. Así que sí. Bueno, estuvo muy interesante la Feria del Libro. Y te digo, ya el último minutito, empecé la serie, porque hablaste de la bestia de morir. Yo dije que había serie. La empecé. Tiene una vuelta de rosca muy interesante, diferente al libro. Bueno, este fin de, que está así nublado, ventoso, nos quedamos leyendo y viendo series. Gracias, Geo. Gracias a ustedes. Saluda a Regina y a mis alumnos, antes de que me olvide. Que ya nació. Que ya nació la Regi, por supuesto. Sábado, bien temprano, 7 AM, con el resumen de todo lo que pasó en la semana, 7 AM. Estos son los títulos más importantes que usted debe tener en cuenta. Hora 11, 30 minutos, el tiempo en Santa Fe, temperatura 22 grados, humedad 72%, presión atmosférica 1020, 12 hectopascales. En progreso 19 grados, San Javier 20 grados, San Jorge 17 grados. Se puso en marcha el primer centro de lectura de test de virus de papiloma humano en la provincia de Santa Fe. En el espacio que funciona en el Centro Oncológico Iturraspe, se detecta el cáncer de cuello uterino. La Corte analiza una postura institucional ante la iniciativa de incluirlos en el pago de ganancias. Los integrantes del máximo tribunal se reunieron sorpresivamente este viernes para analizar el proyecto de ley de presupuesto que contempla que paguen el impuesto que ya tributan todos los demás trabajadores de altos ingresos. Unión cierra su participación en la Liga Profesional frente a Central Córdoba. El encuentro se jugará a partir de las 14 en el Estadio 15 de Abril y será arbitrado por Sebastián Martínez. Vivís la previa, como siempre, en aire desde las 13.15. Baja transitabilidad en este momento.